Amigos, hoy es un día muy especial, estamos en pleno 2023, pero vamos a irnos directamente a jugar Call of Duty Black Ops 2, sí, encima la versión totalmente gratis ¿Cuánto podremos sobrevivir contra probasos indestructibles? Vamos a comprobarlo ¡Perfecto! Acabo de matarme un nivel 21 ¡Ostras! Yo este gama nunca lo he jugado ¿Cómo? El respawn está ya ahí, perdona ¡Hola, hola! ¿Qué dices? ¡Hola, hola! ¡Ostras! Pero este mapa no es que sea pequeño, es que es... Pero, pero, por favor, ¿cómo puede salir que este respawn ya hay? O sea, recuerdo que esto era de delección porque me acuerdo de ver los vídeos de Willy en su día No me lo conozco, ¿eh? ¡Qué gozada cómo mete mirilla, eh! De verdad, qué gozada cómo apunta ¡Fuaf! Aquella época, chicos, en la que ponernos un accesorio al arma No era perjudicar el arma, era mejorarla Era en buenos tiempos ¡Oh, no! Por la espalda, qué pena El pollo rebozado me acaba de matar ¡Dios, qué bien se ve, eh! ¡Mirad! ¡Madre mía, qué bien se ve, chaval! ¡Es impresionante! O sea, este juego tiene, ¿cuánto? ¿11 años? O... O 10 o por ahí tiene que andar, ¿no? Tirando de memoria de ya que tiene más de una década este juego ¡Madre mía, qué bien, qué bien, qué bien se ve! A ver, apunte, ¿eh? Que siempre hago, importante para no liar aquí al personal Lo estoy jugando a 4K nativo con todo al máximo Evidentemente Hombre, pues no ese recuerdo que podíamos tener de una consola A la que jugabas 1080 como mucho Y 60 FPS Y bueno, ibas ya flipando, ¿no? O sea, llevo casi 200 frames de un 4K nativo Con todo al máximo en PC Que encima en PC las cosas de por sí siempre se han visto mejor Evidentemente, o sea Te quiero decir que va con un poquillo de truco ¡Qué pena que haya muerto ese hombre, de verdad! ¡Qué barbaridad! Vale, buenas asistencias Buenas, 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 buenas Rachas de puntos, ¿eh? Otro gran invento Otro gran invento por parte de Call of Duty Y sobre todo teniendo en cuenta que son cíclicas, tío Las puedes seguir sacando Porque el juego interpreta que sigues en racha Por eso se llama racha, ¿verdad? Bueno, algo tan lógico a día de hoy Si has perdido, muchachos No vaya a ser que si lo haces bien te recompensen Menuda locura, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! Tenemos el relámpago El reempálago Ataque reempálago Eh, tira para atrás, Calvito Tira para atrás Cuidado, ¿eh? A ver, reempálago aquí, reempálago aquí, reempálago aquí Métale Ojo Uno Qué lamentable Uno ¡Que viene una por mí! ¡Maldita sea! ¡Dejad de ver el directo! ¡Por el amor de Dios! ¡Basta de streamearme! ¡Stream sniping! ¡Maldita sea! O sea, es que vaya mapazo, chaval Tiene narices que esté jugando algo en 2023 Que en su día no jugué, ¿eh? Eh, tiene narices, chaval Tiene, tiene narices O sea, es como muy raro, ¿no? Pero, pero sí Es una realidad Lo dicho En aquel momento, chicos No había presupuesto Y sobre todo era como que ya no tenía sentido Yo en la época en la que salían los DLCs Antes en Xbox Tenía Play 3 Y, claro No me podía permitir el hecho de Me pillo también un Xbox Juego ahí los DLCs Los grabo, tal Era imposible Imposible por completo Entonces, claro Cuando salía el DLC en Play Que era un mes más tarde Pues, claro Ya no tenía sentido que yo me lo comprase Porque eso ya no lo interesaba Ya no interesaba De cara a hacer vídeos La gente ya lo había visto No era novedad Y, bueno Pues como siempre, chicos Una vida entera en desventajas A la hora de hacer contenido ¿Qué suena? ¿Suena algo? Como... Creo que es el sonido Del propio generador del mapa O algo así Uf, aquí me van a chingar bien rico, eh Uf, ya sabía yo Que venían Creo que es un regalo Poder jugar a día de hoy A Black Ops 2 Teniendo en cuenta Las limitaciones que hay En las diferentes plataformas Está todo lleno de hackers Corres peligro real Con el tema de los hackers Ahora mismo Literalmente Los hacks que hay Son muy chungos En Black Ops 2 En plan de que te sacan la IP Y mil historias Mil movidas Con lo cual Creo que es un regalo El poder jugar a esto Sin hackers De una forma cómoda Estoy muerto ¡Oh, my God! What's going on right here Yeah Es increíble, tío No se puede Pensé que sí Está blindada esa puerta 3, 2, 1 No viene nadie por ahí Rarillo, rarete Tenemos aquí a uno Haciendo un poquito La técnica del camping gas Dame la MSM La MSM Dios mío, chavales Esta gente que hace Este es de Twitch Ponía ahí Twitch.tv Será un dinosaurio pro player Seguramente Menos mal Que le hemos pillado Si estoy detrás De la pared Bueno, este Tenemos una torreta Localizada, chicos Qué feliz se te ve Alfa Hombre, a ver Es que cómo no voy a estar feliz Jugando a Black Ops 2 Muchachos Cómo no voy a estar feliz Jugando a un buen Call of Duty Un 2023 Maldita sea No estar feliz Sería un sacrilezo Nada, sí Evidentemente A mí este tipo de juegos Ya lo sabéis Me hace muy feliz Y esto Lo hemos hablado Alguna que otra vez O sea, si por algún casual La temporada 2 De Warzone 2 No funcionase O la gente no le gusta O yo qué sé O me canso yo Personalmente del juego Y tal Tampoco es una cosa Que me preocupe mucho Porque mientras existen Juegos como Black Ops 2 Plutonium Modern Warfare 3 Juegos antiguos O sea, quiero decir Hay Call of Duty para rato Hay un montón de juegos De hace un montonazo de años Que como veis Siguen funcionando a la perfección Que siguen teniendo gente activa Que siguen Bueno, es que es una locura ¿Sabes? Te quiero decir No hay ningún problema A mí me hace feliz Me lo paso bien Y creo que es lo importante Así que Insisto Tengo mucha confianza En la temporada número 2 De Call of Duty Warzone 2.0 Y de Modern Warfare 2 Pero si por algún casual El asunto no funciona bien O en su defecto Pues lo dicho A la gente no le gusta No hay ningún tipo de apoyo O lo que sea Pues bueno Pues sí Pues será una pena Porque insisto Confío mucho en ello Pero para mí No va a ser el fin del mundo Vamos, en absoluto De hecho ahora mismo Hay más gente Viéndome que si estuviese jugando Warzone 2 Lo dicho No habrá ningún problema Veremos a ver qué ocurre Insisto que sigo confiando Pero no será el fin del mundo Si la cosa al final Pues no va bien Tenemos otra Maldita Scar Muchachos Uf He hecho doble hitmarker ¿Cuánto de pringao Hay que ser Para meter un doble hitmarker Con un lightning strike Y no mata ¡Wow! Acaban de sacarse Un fucking Vsat Acaban de sacar Un Vsat ¡Oh my god! Un Vsat Los compañeros O sea Literalmente En Warzone 2 Si juego con algún compañero Lo máximo Lo que puedo aspirar Es que No abandone la partida ¿Vale? Es como mi máxima aspiración Que tenga la suerte De que no abandone la partida Eso es todo Eso es como Lo super máximo Oh Dios mío Y aquí los compañeros ¡Tienen manos! Los compañeros chicos En este juego Tienen manos Juegan No abandonan partidas ¡Bien! ¡Vamos! Aprovechemos este Vsat a tope Porque aquí las rachas son cíclicas Es como debe ser muchachos Las rachas se pueden volver a sacar Siempre y cuando sigas en racha Bien, bien, bien Creo que lo hemos aprovechado De forma óptima Hemos aprovechado bien Lo hemos aprovechado bien muchachos Una racha Fresca Tenemos Nuestro helicóptero furtivo Vamos a ello Que la partida aún no ha terminado Necesitamos esa victoria Maldita sea Muchachos Vamos, 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 vamos Todo por el equipo Todo por España 55 a 11 Proporción de 5 Estamos recuperando el toquecito Muchachos Estamos recuperando El toquecito Alfa sin novia Lo ha vuelto a hacer Contra gente psicópata Porque obviamente en Blancos 2 Hay mucho psicópata En fin Aún no tengo buen nivel Pero poco a poco, muchachos Para interesantes Meter una canasta de este estilo En 2023, chicos ¡Boom! Ha entrado, ¿eh? Todo el mundo lo ha visto Ha entrado perfectamente Bien, continuemos la partida Está muy, muy, muy caliente Los mapas Buah Son una maravilla, tío Están súper bien hechos, ¿eh? Es una jugabilidad Una jugabilidad Impresionante Pero impresionante Da gusto, tío No estoy muerto ¡Uy! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Diosito ¿Qué? Estoy muerto ¡Oh! No lo estoy ¡Ay! Se muere él Recarga calvo Hay otro más Vamos, rápido ¿Cómo va la fucking MSMC? La partida va a terminar, chicos Por límite de tiempo Parece ser Tres bajas para ganar Vamos, muchachos Vamos, vamos, vamos Hay que hacerlo Vamos, vamos, vamos Aquí estoy muerto seguramente Que no lo estoy Me da el poder la MSMC Para rematar la partida Sacando una última racha Que no va a valer para nada ¡Ojo! Y perdemos por un punto Bueno, amigos Pues... ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? Rato súper agradable Maravilloso Maravilloso Black Ops 2 Una vez más Aunque estemos en 2023 2025 2040 Seguirá siendo un juegazo Se siente increíble Los gráficos dan el pego De una forma brutal La jugabilidad es increíble Los mapas son Absolutamente Maravillosos Y a pesar de haber jugado Contra absolutos Psicópatas En el día de hoy Lo he pasado realmente bien Finalizo Con una pequeña reflexión Y es la siguiente ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Todos aquellos Que a día de hoy Jueguen A Call of Duty Y hayan empezado Con las cosas de hoy día Que pena Que esa gente Nunca vaya A poder probar Lo que es un buen juego De verdad Un buen Call of Duty Que pena la gente Que empieza en Warzone 1 por ejemplo Y piensan que eso es COD O Que pena la gente Que se inicia en Black Ops Cold War Que ojo Para ellos Será increíble Evidentemente Porque no tienen referencia Para poder comparar ¿Eh? Por ese aspecto Maravilloso Pero todos aquellos Que hemos jugado A cosas como estas Creo que Suscribiréis mis palabras Que bien lo hacían antes Que maravilla lo que teníamos Y no por factor nostalgia Precisamente Sino porque las cosas Sencillamente Estaban Estaban bien Así que poco más Con esta pequeña reflexión Voy a finalizar Mi estancia En Black Ops 2 Muchachos Gracias 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 Gracias